Desde que nací, me enseñaron a vivir en un mundo polarizado, donde todo es blanco o negro. Las personas me enseñaron lo que está bien y lo que está mal. Nos dicen que somos delgadas o gordas, nos encasillan y etiquetan, e incluso nos hacen creer que lo que nos rodea tan solo se divide en sólido, líquido y tránsito. ¡Patrañas! Hola, qué gusto verles en otro video de Diario de una ardilla. Yo soy Ardilla Curí y el día de hoy les platicaré sobre un libro muy especial, Líquidos exóticos. Los autores de este libro son Leopoldo García Colín, un físico químico reconocido internacionalmente. Además, fue un profesor fundador en la UAP, Guamistapalapa y el IPN. Y el Dr. Rodríguez, físico teórico e investigador en la UNAM. Estas letras me susurraron sobre fluidos no newtonianos corriendo por nuestras venas y arterias. Sustancias que actúan como si resistieran, pero también son blandas. Sobre como un vidrio, es un líquido si ves lo pequeño. Y hay cristales líquidosas en nuestro ADN. ¡Incluso hay asúpers! Superconductores y superfluidos. Los cuales tienen un comportamiento loquísimo. Y también están muy fríos. Este es un libro de divulgación sin ninguna fórmula matemática, que te introduce bastante bien al universo de los líquidos. Sigue una estructura similar a los demás libros de la ciencia para todos. Capítulos que van alternando los temas para ir profundizando un poquito más acompañados de fotografías e imágenes. Algunas ventajas son que las imágenes, fotos y gráficas funcionan bastante bien como apoyo para comprender lo que se lee. Tiene múltiples menciones de aplicaciones y ejemplos en la vida cotidiana que nunca pensaste que tuvieran propiedades especiales. Por ejemplo, ¿quién diría que la sangre es especial? Pensé que solo servía para mantenernos vivos. Como mencioné antes, no tiene ninguna fórmula. Por otro lado, algunas explicaciones eran un poco confusas. Si bien hay partes que quedaron muy claras, hay otras que si no tienes conocimientos de química de prepa o no te acuerdas, al menos en mi caso, ahí sí me perdí, te quedas como... El lenguaje no me termina de convencer. Siento que no es exactamente para cualquier persona. A mi yo de secundaria le costaría algo leerlo. Ya que hay ciertos conceptos de física que necesitas conocer para no perderte. Pero a mi yo de prepa apasionada de la ciencia no le costaría tanto. A mi yo de licenciatura sí le costó, pero me distraigo mucho. Es un libro que ya tiene rato que fue escrito. No está más actualizado a la disciplina. Sin embargo, como introducción es una opción fabulosa. Además, recordemos que en la física comenzamos estudiando lo que se descubrió hace tres ciclos. Vivimos en espectros, a escalas, no solo de grises sino de colores, de infinitas variaciones de tonalidades de luces y sombras, de contrastes y combinaciones. Porque entre sólido, líquido y gas, hay mundos que los mezclan y los intersectan. Y en nuestro universo no hayas la diferencia. Si te gusta la física, la química o eres una persona muy curiosa acerca de tu entorno, este libro te va a gustar mucho. A mi me fascinó, aunque en algún momento lo llegué a sentir pesado, si cambió bastante mi percepción de los líquidos y la materia. Recuerda que no necesitas entender algo al 100% para disfrutarlo. Si lo haces, ¿qué mejor? Pero el no saber siempre es el primer paso. Si te gustó este video, puedes dejarme un like y suscribirte. ¿Leerías o ya leíste este libro? En la cajita de descripción te dejo el enlace para leerlo en línea. Te veo en los comentarios. No olvides activar la campanita de notificaciones para que nos veamos en otro video. Con más que ensillarte para liberarte. Ardiakuri se despide.